Estamos saludando a la Diputada Nacional por la Ciudad de Buenos Aires, del Frente de Todos, Paula Penaca. Hola Paula, un gusto saludarte acá en la Radio de las Madres, Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo. Hola Andrea, hola Víctor, ¿cómo están? Y bueno, un saludo para todos los oyentes y las oyentes. Bueno, bueno, gracias, gracias por atendernos. Hoy es un día muy especial, lo decíamos un poco, es un día que está en suspenso, ¿no? Todos estamos esperando el veredicto de este tribunal, que dará a conocer cuál es su posición, ¿verdad? Después de todo este juicio conocido como vialidad en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández. ¿Cuáles son tus expectativas, Paula, en una jornada tan especial como la de hoy? Mira, me parece que estas últimas semanas han sido muy negativas para el desarrollo de una democracia plena en la República Argentina y que eso va a terminar de consolidarse hoy con un fallo que ya está escrito, que lo venimos diciendo y denunciando hace mucho tiempo, pero que además quedó demostradísimo cómo funciona el Partido Judicial en la República Argentina, el Partido Judicial que hoy va a sentenciar en el juicio a Cristina, en este juicio de vialidad, en el juicio donde no pudieron mostrar ni una sola prueba, pero que además quedó demostradísimo con la filtración de estos mensajes que conocimos ya desde el sábado a la noche, cómo funciona ese Partido Judicial, ¿no? Cómo hay una connivencia en la República Argentina entre el Poder Económico, más puntualmente el Poder Económico concentrado en los medios masivos de comunicación y algunos jueces del Poder Judicial, pero que lamentablemente son jueces que vemos que están involucrados una y otra vez en diferentes causas donde les hacen favores a ese Poder Económico, ¿no? Para mí hay un dato que no tenemos que dejar pasar de todas estas comunicaciones que se conocieron, que no, por casualidad, hay uno de esos jueces que fue el que anuló la adecuación de la ley de medios, el juez Pablo Caizal, y la verdad que este dato es un dato importantísimo. La misma persona que favoreció a ese grupo económico anulando una ley votada por los representantes del pueblo, funcionamiento de la democracia en las cámaras, cámaras de diputados, cámaras de senadores, tiempito después recibió una dádiva de ese mismo grupo económico que le paga un viaje carísimo, como el que vimos, ¿no? A la quinta de este millonario Lewis. Entonces me parece que en realidad estas semanas han sido difíciles para la democracia argentina, lo mismo a la oposición, evitando el normal funcionamiento de las instituciones, haciendo un escándalo en la Cámara de Diputados la semana pasada. Me parece que de verdad tenemos que preocuparnos y, bueno, y tener conciencia a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Claro, y además venimos del primero de septiembre, ¿no? Del intento de magnicidio contra la vicepresidenta, entre otras cosas, ¿no? Es que es todo parte de lo mismo, ¿no? Porque el inicio de ese proceso de tanta violencia y de tanta generación de odio, la verdad que data de hace mucho, mucho tiempo atrás, pero en este último periodo también tuvo que ver con la causa vialidad y quién instruyó la causa vialidad fue Sercolini, que casualmente, o no tan casualmente, fue uno también de los invitados de lujo a este viaje con todo pago que le regalaron, Rendo y Casei, ¿no? Presidente y abogado del Grupo Clarín, a este grupo de jueces y funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, funcionarios del larretismo, ¿no? El jefe, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, ni más ni menos, que también fue parte del contingente. El presidente, ayer en Cadena Nacional, se mostró, bueno, a favor de impulsar una investigación penal, ¿no? De, sobre todo del motivo del viaje. Él no hizo tanto hincapié en los mensajes, sino en por qué se habían reunido, en fin, que se abra un sumario a los jueces en el Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es el rol que tienen ustedes, los diputados, en el marco de los pedidos que ha ido formulando el presidente en las últimas horas? Bueno, obviamente nosotros tenemos aquí la obligación de sancionar leyes, ¿no? Ese es nuestro objetivo central. Y tenemos leyes en debate que podrían mejorar la... En principio, ¿sabés qué te diría? No el funcionamiento del Poder Judicial, la credibilidad, ¿no? Porque yo creo que lo primero que se lesiona, cuando aparecen toda esta serie de chanchullos que se hacen visibles y que muestran desde el recibimiento de Dalivas hasta quienes tienen que impartir la justicia y hacer cumplir la ley en la Argentina, planificando cómo romperla. A mí me parece que hay algo ahí que es, pero escandaloso. No escandaloso, más allá de que obviamente es muy importante por qué están queriendo ocultar este viaje. Porque uno intenta ocultar algo cuando no se puede conocer porque se supone que es algo que está mal, digamos, ¿no? Que va contra las leyes. Y por eso me parece importante también que se haga hincapié en saber por qué estaban en este viaje, ¿no? Más allá de conocer y de que hemos conocido el contenido de estos mensajes. Claro, que en realidad los mensajes eran para ocultar que habían sido invitados y que habían ido ahí pagos por el Grupo Clarín. Que ya per se, eso es un delito, ¿no? Porque recibir la IVA ya está caratulado como delito. Pero además habría que ver por qué es tan importante que hayan viajado y qué era lo que tenían para discutir en ese conclave que organizaron. Y bueno, aquí tenemos, como te decía, algunas leyes que, bueno, que ayer las mencionaba el presidente de la Nación, un debate en esta Cámara, que tienen que ver con recuperar la credibilidad, con mejorar el funcionamiento, con pensar cómo construimos una Corte Suprema que sea más legítima de cara a la sociedad. ¿No? Ese proceso en la Argentina ya se vivió. Existió la Corte Suprema de la mayoría automática, del Menemato. Toda la sociedad descreía de esa Corte. Llegaron Néstor y Cristina, la hicieron más transparente, lograron construir una Corte creíble. Y hoy de vuelta tenemos una Corte Suprema que no es menor, porque es la conducción de ese poder, ¿no? Es la conducción del Poder Judicial, que de nuevo no tiene ninguna legitimidad, en cuyos cuatro asientos, debería ser de cinco, pero quedaron cuatro, se sientan dos jueces que aceptaron ser nombrados por decreto, yendo en contra de lo que dicta la Constitución. Entonces, nosotros necesitamos ese debate, y necesitamos que la oposición, en la República Argentina, se haga responsable de brindarle a la sociedad un Poder Judicial como la propiedad se merece, y no quieren debatirlo, ¿no? Y tenemos una dificultad grande para tocar cualquier tema que tenga que ver con la justicia. Y ahora entendemos por qué. Porque claramente hay una mafia funcionando en algún sector del Partido Judicial, en connivencia con los medios de comunicación, que llevan adelante procesos de persecución política, judicial y mediática, a cualquiera que quiera tocar algún privilegio. Entonces, obviamente que esa es la tarea que podríamos cumplir desde la Cámara, necesitaríamos diputados y diputadas que representen más al pueblo y menos a los intereses de estos grupos, ¿no? Pero bueno, evidentemente, algo de la mafia funciona, porque acá estos temas no se quieren discutir. ¿Y qué pasa con los bloques minoritarios en la Cámara de Diputados, Paula? ¿Qué posición pensás vos, o han dicho ellos, al menos entre bambalinas, que van a asumir con respecto a este tema? Porque la verdad llama un poco la atención, no digo del PRO, pero que los otros bloques no hayan prácticamente abierto la boca a partir de que se conoció esto, ¿no? De izquierda ni de derecha. Eso también es un tema muy, muy complejo, ¿no? La verdad es que no hay ninguna excusa para que ningún sector de la política no se expida, ¿no? No siente posición. Pero porque esto tiene una gradura institucional enorme, que va más allá de quien esté gobernando, ¿no? Que va más allá de quien esté gobernando. Nosotros, como representantes de un poder del Estado, tenemos que tener la responsabilidad de defender el funcionamiento del Estado, el funcionamiento democrático, que implica que el poder que representamos exista, por ejemplo. Entonces, me parece que ahí también es necesario, a ver, como animarnos un poco más, ¿no? Animarnos un poco más. Estas cosas se terminan como cualquier mafia, ¿no? Cuando dejan de poder imponer el miedo, y a partir de ese miedo el disciplinamiento, empiezan a perder poder. Bueno, hay que lograr eso, ¿no? Hay que instar, y yo aprovecho esta comunicación con ustedes para instar a todos y todas quienes forman parte de algún espacio político, incluso a quienes forman parte del espacio político de la oposición, ¿no? Porque hoy es un agrupamiento circunstancial, pero, por ejemplo, dentro de la oposición, dentro de Juntos por el Cambio, está el radicalismo. Una fuerza política que tiene una trayectoria y una historia en la República Argentina, que fue parte del proceso de la recuperación democrática. Entonces, de verdad que tenemos que tomar coraje, y más allá de que esta mafia funciona, y efectivamente funciona muy bien, poder denunciar las cosas que están pasando, y tener estrategias comunes para defender la democracia. Así como lo dijimos cuando estuvo el atentado y el intento de magnicidio y gemicidio contra Cristina, lo decimos ahora. No se trata acá de tomar partido a favor de una persona o de otra, se trata de tomar partido a favor de la democracia. Y me parece que eso es muy importante, ¿no? Vamos a seguir trabajando para que eso pase en la Cámara de Diputados y para que podamos retomar el funcionamiento institucional de esta Cámara, ¿no? Se lo quisieron romper con esos gestos obscenos que vimos, con esos gritos, con esa actitud claramente antidemocrática, y que, bueno, tenemos que terminar con eso, ¿no? Es un papelón, es una vergüenza. Paula, ¿vos considerás o están considerando ustedes como sector político, a partir de estos hechos, realizar alguna movilización en los próximos días? No, no, en principio no es una definición que exista en llevar adelante una movilización. Yo, particularmente, más allá de que no sé una definición hoy, siempre creo que es importante poder expresar lo que pensamos y lo que defendemos en la calle. Me parece que es la herramienta que tiene el pueblo, en términos generales, no hay muchas más, ¿no? El Poder Económico cuenta con herramientas de otra naturaleza, como las operaciones mediáticas, como las operaciones de persecución desde la justicia, el pueblo no, y obviamente siempre es una herramienta válida, pero en principio no es una definición que exista en lo inmediato ni para las próximas horas. Bueno, en las próximas horas, lo inmediato es que Cristina se va a expresar, ni bien se conozca, bueno, la sentencia o por lo menos el veredicto del tribunal. Bueno, eso sin ninguna duda, y es importante también que lo haga, porque como ella lo dijo, no le han dado derecho a la defensa en el marco del juicio, tuvo pocas oportunidades para hablar. Obviamente los grandes medios masivos de comunicación no son ecuánimes para mostrar las dos miradas que existen siempre sobre cualquier tema, hubo múltiples miradas que existen sobre cualquier tema y sobre todo en este caso. Entonces es central que haya otros espacios en donde Cristina pueda expresarse. Me parece que, por supuesto, sí, estaremos atentos y atentas todos hoy a lo que ella pueda decir luego de la lectura de la sentencia y en función de eso evaluaremos qué pasos ir dando.